Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos, en esta ocasión bajo la modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se tramitan al interior de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate. Modalidad virtual. Para conocer detalles de cómo se lleva adelante este trabajo, este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, vamos a revisar el perfil de nuestra primera invitada, la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, licenciada en Ciencias de la Educación, asambleísta por la provincia de Imbabura, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. También vamos ahora a conocer el perfil de nuestra segunda invitada, se trata de la asambleísta Janine Cruz. Janine Cruz, licenciada en Comunicación, asambleísta por la provincia de Loja, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Como lo habíamos indicado en la apertura de este programa, al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, se lleva adelante el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el siguiente video les vamos a contar más detalles. La Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2011 se encuentra a puertas de ser reformada, iniciativa que surge de la necesidad de ajustar la normativa a las actuales realidades sociales, económicas y buscar solución a problemáticas como la violencia en el entorno educativo. Es así que durante 45 días la Comisión de Educación llevó a cabo 11 talleres de socialización, a cargo de cada uno de los comisionados. Estos espacios contaron con la presencia de educadores, autoridades y organizaciones. El objetivo principal, como lo manifiesta Jimmy Candel, presidente de la Mesa Legislativa, fue recoger observaciones y aportes para pulir la normativa. Como son funcionarios del Ministerio de Educación en cada área específica, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Defensa y de muchas áreas que de alguna forma tienen que ver con algunos preceptos y artículos que hemos logrado entrar a la fase de discusión y debate con las recomendaciones y observaciones correspondientes. Entre los temas analizados resaltan los programas de prevención de violencia, etnoeducación, educación municipal, calidad educativa, remuneración, escalafón y recategorización docente. En esta última participó el maestro César Pila, del Frente 13 de Abril. Es necesario que se abran las puertas para que siga el trabajo conjunto. Nosotros como Frente 13 de Abril estamos prestos a participar en las mesas que sean necesarias en la continuación de la elaboración de la ley. La formación de bachilleres en artes musicales, foro que estuvo a cargo de la legisladora Amáfola Naranjo, fue parte del análisis. Organizar al menos un capítulo o un subsistema especializado como hay en otras regiones o en otros países de aquí mismo de América Latina y del mundo para la enseñanza en artes. Creo que debe elevarse el nivel de la enseñanza y que haya el marco necesario para incluso para que los derechos de los docentes sean reconocidos. Los efectos de la pandemia en el sistema educativo también fueron valorados en la reforma. Es por esto que se institucionalizarán procesos educativos a través de la modalidad en línea. Además que se busca garantizar el acceso a internet en todo el sistema educativo. La Comisión de Educación prevé tener listo el informe para segundo y definitivo debate en el mes de octubre, momento en que esperan recibir los aportes y observaciones de los legisladores encaminados a construir una norma en beneficio de niños, niñas y adolescentes. Siga tercer debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar con nuestras invitadas. Empiezo por usted, asambleista Silvia Salgado. Gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. Gracias, Ricardo. Un saludo a Janine, que estamos compartiendo este panel y, bueno, reconocer la importancia que tiene del tratamiento del tema de la educación. Algo que desde el inicio de este periodo legislativo, ya estamos cerca a concluir, hemos venido trabajando un proceso muy participativo, pero que estamos muy cerca ya de contar con el informe para segundo debate. Es un compromiso político, es un compromiso con la ciudadanía, el contar con la nueva ley orgánica de educación intercultural, en donde precisamente lo que está viviendo el mundo y el Ecuador en estos momentos, a propósito de la crisis sanitaria, nos corresponde profundizar las reformas integrales de esta ley. Claro que sí, gracias, asambleista. Y a propósito, entonces, vamos a conocer precisamente cómo se lleva adelante este proyecto de reformas. Vamos a saludar con nuestra segunda invitada, asambleista Janine Cruz. Gracias por estar con nosotros en tercer debate. Qué gusto poderle saludar a quienes nos siguen en este importante medio. Un saludo también a Silvia Salgado, quien está en este importante debate. Y, por supuesto, la educación tiene que ser uno de los ejes principales y para eso estamos presentando ya un segundo definitivo informe sobre las reformas a la LOI, donde hay temas puntuales como ese fortalecimiento a una educación inclusiva, sobre los derechos de estudiantes y docentes, sobre el sistema de prevención de violencia en el sector educativo, la reorganización de las juntas distritales y resolución de conflictos, el tema de escalafón y sueldos del magisterio, jornada laboral. En fin, hay un sinnúmero de temas pendientes que el pueblo ecuatoriano requiere. En ese sentido, dentro de la Comisión de Educación, hemos tratado de aterrizar a esta sensible y dura realidad, pues, que es el sistema educativo. Es un gusto poder compartir con ustedes. Muy bien, gracias, asambleístas. Vamos a empezar, precisamente. En el marco general, la Asamblea Nacional empieza ya con un trámite de un proyecto de reformas y, en este caso, enfocado a la educación. Asambleísta Silvia Salgado, usted en el saludo nos indicaba que es un compromiso social, es un compromiso con la educación. ¿Por qué adquiere la Asamblea Nacional esta necesidad de empezar a hablar sobre un proyecto de reforma ante una ley que, si se quiere, no tiene muchos años en nuestro país? Y nos referimos a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿De dónde nace esa necesidad de empezar a reformarla? Bueno, de hecho, usted ha referido, nosotros tomamos como punto de partida la Constitución del 2008 y en el 2011, si no me equivoco, se promulga la ley que recoge justamente la normativa constitucional y, obviamente, los principales avances de la Constitución radican y hace referencia a la educación como un derecho humano, la educación gratuita como responsabilidad y garantía desde el Estado a todos los ecuatorianos y a todos quienes viven en el país, la educación, una educación integral, una educación con corresponsabilidad de padres de familia, es decir, la obligación de que nuestros niños, básicamente, nuestros niños y niñas tengan tengan el acceso, la permanencia y puedan concluir los diferentes niveles. Inclusive, en otra norma, llega esta gratuidad y responsabilidad del Estado hasta el tercer nivel de educación superior. Pero otro de los temas básicos que hace referencia a esta nueva ley del 2011 fue precisamente a cambiar el modelo educativo que se fundamenta en tener niveles, en cambio en los niveles. Recuerde, antes teníamos una primaria de seis años. Hoy tenemos hasta el décimo nivel que incluiría lo que antes se conocía como ciclo básico. Es decir, sube, se sube el nivel de preparación de conocimiento regular para todos los que acceden al sistema como obligatorio al menos para los niños. Entonces, tenemos un nuevo modelo. Se cambia también el tema del bachillerato, el bachillerato general unificado. Entonces, estamos en este momento... ...todos estos conocimientos. Con esta nueva ley, lo que al final del camino, recuerdo la discusión, por el año 2010-2011, cuando se tramitaba esta iniciativa todavía en la Asamblea Nacional, es que lo que se buscaba era unificar los conocimientos y ya no desarrollarlos como eran años anteriores, físico-matemático, tal vez química, ciencias sociales, sino ahora unificarlos. ¿Por qué unificarlos en un solo bachillerato? Bueno, entonces, precisamente se instituyó el bachillerato general unificado a efectos de fundamentar que el conocimiento hasta el nivel, que en este caso sería el tercer año del bachillerato, pudiera garantizarse capacidades, capacidades formativas y de conocimiento, perdón, que permita tener a todos condiciones de información y de conocimiento para el acceso a la decisión ya en la universidad sobre la profesionalización. Se instaura también el tema de la evaluación, y me refiero a la evaluación para concluir la idea, en el sentido de que han pasado casi 10 años y tenemos resultados sobre los cuales tenemos que evaluar si es que estos son favorables, si estos responden a la realidad, o qué problemas ha traído la implementación de un nuevo modelo. Ahora bien, voy con usted, asambleísta Janine Cruz. ¿Cuál es la evaluación que se puede efectuar durante estos nueve años de vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Bueno, yo siempre considero que la ley tiene que ser perfectible. Hay en el sistema educativo muchas falencias. Creo que esta pandemia nos ha descubierto en ese sentido que no gozamos de un sistema de calidad y frente pues a que la educación tiene un gran objetivo. Primero, el poder despolitizar. Poner en debate el tema del salario para el magisterio, que son más de 13 años que vienen luchando por este sueldo digno. Y con gran preocupación también podemos ver el proceso de escalafón docente. Es por eso que dentro de esto se ha logrado evidenciar muchas trabas burocráticas para el ascenso. El cálculo pues obviamente para el sueldo ha sido uno de los temas principales que desde el propio sector del magisterio viene impulsándose para poder mantener un tratamiento mucho más digno. Además de un cambio radical que tiene que existir en el tema de la sectorización. Usted sabe que un docente, por ejemplo, tiene que cumplir dos años de su estabilidad en el sector rural para poder ser trasladado in situ. Lo que ha ocasionado que muchos... Lo que los médicos harían la famosa rural, por ejemplo. Y muchos casos vemos que hay maestros que llevan 15 años en el sector rural y no se ha podido, por ejemplo, dar esta alternativa a un maestro. Entonces hay que entender también que hay un sinnúmero de maestras que están separadas de sus hijos por el trabajo y eso no puede suceder. Entonces hay también temas que hay que criticar en el caso de los circuitos. Nosotros, en este caso, creo que se deben eliminar y reformar el trabajo de los deces. Otro problema que se ve es la falta de dar un seguimiento o una inclusión a los maestros comunitarios para poderle dar la seguridad social. Es decir, toda ley es perfectible, pero en el camino hemos visto que también, como el sistema de salud es negligente, pues hemos visto que también el sistema de educación merece otro tratamiento para poderle dar a nuestros niños una educación de calidad, una educación inclusiva, que también son temas que hay que tratar. Muchos niños tienen alguna discapacidad, pero los docentes quizás no estén en este mismo modelo para poder ejercer esa docencia y poder sobrellevar el tema con nuestros niños, niñas y adolescentes. Son tantos temas que hay que tratar. A ver, asambleístas. Asambleísta Silvia Salgado, uno de los aspectos que se observó a lo largo de estos años es el tema de seguridad. Muchas de las veces los padres de familia envían a sus hijos a los establecimientos educativos, claro, con el objetivo de que puedan también formarse, aunque ahora la educación también parte desde el hogar. Siempre entiendo que siempre ha sido así y así será tal vez. Pero muchas de las veces hemos observado, lamentablemente, que los menores de edad son sujetos o son víctimas de abuso. Y en los últimos años la Asamblea Nacional también denunció lo que al interior de una institución educativa hubo, violencia sexual en contra de menores de edad. ¿Cómo esta reforma, esta nueva ley, si se quiere, ley de educación intercultural, va a cuidar a nuestros hijos, a los niños que se van a las instituciones educativas y no serán víctimas de violencia? Ricardo, usted señala algo importante. El sistema educativo no puede dejar de responsabilizarse sobre la seguridad, especialmente de nuestros niños. Y eso tiene que examinarse si es que se lo está cumpliendo o no. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia y seguir haciendo referencia a los cambios que se dieron a partir del 2008. Recuerde usted que la eliminación de la matrícula, el incremento de profesores, hoy tenemos cerca de 150 mil, 150 mil docentes, ¿no? Y tenemos cerca de 4 millones 600 mil estudiantes. Entonces, realmente la responsabilidad que tiene el Estado de tener un sistema tal cual viene funcionando de manera desconcentrada, descentralizada, implica también reforzar lo que usted ha señalado como un problema a examinarse, a tomar correctivos y a garantizar seguridad. Porque todos asumíamos de que nuestros hijos en la escuela era un lugar seguro. Pero cuando tenemos problemas de abuso escolar, de violencia escolar, de abuso sexual, por ejemplo, de sitios inseguros por el tema de la droga, problemas sociales como el embarazo adolescente, da cuenta, o sea, de preguntarnos cuál es la responsabilidad que en el contexto educativo debemos tener para crear esas condiciones de seguridad. ¿Y cuál es la responsabilidad ahí del Ministerio de Educación? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Ministerio de Educación? La responsabilidad del Ministerio de Educación, pero la corresponsabilidad también, o sea, del Estado en su conjunto, del Estado en su conjunto, porque son multicausales y hay que asumirle la problemática que se refleja en el sistema educativo, porque ahí tenemos oportunidad de vivir ocho horas al menos diarias con nuestros estudiantes, estoy hablando como docente, o como padres de familia, de que nuestros hijos pasen ocho o diez horas en estos espacios. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar en la familia, en este lugar que se viene a considerar el segundo hogar, en la familia bajo la responsabilidad de los padres, pero en la escuela también bajo la responsabilidad de las autoridades y de los docentes. Por lo tanto, tenemos que examinar si las políticas públicas emanadas del sistema educativo y las políticas públicas de seguridad emanadas desde el Estado, porque mire usted, si no controlamos... Pero la asambleísta Silvia Salgado, si me permite, una de las políticas públicas es una ley y ahora la Asamblea Nacional, como parte del Estado, precisamente, se encuentra elaborando una reforma. Entonces, la pregunta va en el sentido de ¿cuál es la responsabilidad que tendrá ahora el Ministerio de Educación bajo esta nueva ley, bajo esta nueva normativa, para que, precisamente, nuestros hijos no tengan o no corran ningún riesgo? ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio? La responsabilidad central que estamos nosotros tratando es de que la ley tiene que tener un enfoque de derechos, en que no tiene que primar cuál es el interés institucional, o de la autoridad, o del docente. Aquí tiene que haber un enfoque de derechos y una prioridad del interés superior al niño. Tenemos que saber escucharlo al niño. Tenemos que saber garantizarle a ese niño derechos. Por lo tanto, lo fundamental de esta reforma va a ser eso. Enfoque de derechos humanos, interés superior al niño, corresponsabilidad, seguimiento permanente, y recursos, básicamente, para que haya personal especializado en atender los problemas, las expectativas, lo que ahora los niños, los niños que viven en un mundo de desarrollo tecnológico, en un mundo en donde tienen acceso a cierta información, podamos nosotros también hacer acompañamiento para evitar riesgos. Para evitar riesgos. Me queda clara esta postura. Vamos ahora con la visión del asambleísta Janine Cruz. Insistirle, ¿cómo o cuál va a ser el rol del Ministerio de Educación? Ahora se habla de una ley con enfoque de derechos, ¿de acuerdo? Pero en la praxis, en la práctica, ¿qué va a efectuar o cómo va a instrumentar el Ministerio de Educación toda esta normativa? Porque finalmente será el encargado de emitir el reglamento que aterrice esta ley que la está trabajando la Asamblea Nacional. Bueno, primero decirle que las cifras son totales, totalmente escalofriantes. La Fiscalía cuando determinó que hubo denuncias desde el 2014 hasta la actualidad, son aproximadamente 10.000 por violencia, de las cuales 3.000 obedecen dentro del entorno educativo. Imagínese usted. Frente a esto hay que preguntarnos ¿cuál es el sistema de prevención a la violencia escolar? Un problema en la prevención es justamente la impunidad, la conformación no técnica de las juntas distritales. Este es uno de los temas claros que hay que tenerlos. Las constantes violaciones, por ejemplo, al debido proceso de los juzgamientos que terminan en la justicia siendo declaradas nulas por vicios procesales, pues la ley no contiene un proceso sancionatorio, sino que este está lamentablemente reglamental. Por eso es que en la mesa de trabajo para la reforma, en este caso, de la LOI, la propuesta es primero mantener tener una buena relación con el proyecto de ley del código de la niñez. Por eso creo que es importante que este debate abre esta propuesta y que tiene que acoplarse obviamente a este código, pues es un elemento muy complejo en la sanción de estos casos. Primero, que es la garantía de la no revictimización y en su complementariedad con el debido proceso, que es algo que se tiene que cuidar, el derecho, pues también, del acusado. Por ello, la propuesta realizada es importante mantener pues una similitud con el código de la niñez y adolescencia. Ahora, el tema de las juntas distritales tiene que ser conformadas por varios especialistas, tiene que ser interdisciplinaria. Nosotros, por ejemplo, habíamos sugerido que sean tres profesionales que puede ser un abogado o un psicólogo o psicóloga y también un trabajador social. No porque sean personas cercanas a la autoridad van a ocupar una gran responsabilidad. Deben acreditar, por supuesto, experiencia, probidad en el ejercicio de las funciones y estos serán pues nombrados mediante un mérito, mediante cuatro años es aproximadamente la función que se le otorga a esta persona. Pero dentro de este subsistema o sistema de prevención es importante conocer las cifras reales de lo que está pasando. Realmente, nos ha llamado la atención en este caso el problema que tiene sobre todo el sistema educativo es la falta de garantías en este caso por los sumarios administrativos lo que ha llevado a que el Ministerio de Educación tenga que realizar varios desembolsos por conceptos de reparación. Asamblista Janina Cruz, le voy a colocar un ejemplo sucedido hace pocos días en donde Ecuador recibió una sentencia por parte de cortes internacionales por violencia sexual en contra de una menor de edad lastimosamente ella falleció se suicidó porque claro fue víctima de violencia sexual no no tuvo a quien recurrir y terminó consumiendo los diablillos. Así es, así es. Estos son décadas décadas de estas años. ¿Qué va a suceder allí? Porque además hay un detalle adicional porque ese profesor en su momento el vicerector y también me parece que el médico en el área médica que también sufrió violencia sexual a menor finalmente no fueron sancionados y de lo que se conoce es que el vicerector es una persona de la tercera edad que se dedica a otras actividades pero nunca fue sancionado y así ha sucedido a lo largo del tiempo en donde ha habido casos de maestros lastimosamente denunciados pero que lo que efectúa el Ministerio de Educación es traspasarlos a otra institución ¿Esta ley cómo nos va a proteger? Sí, en este caso pues nosotros habíamos hablado de las falencias que hay en el sistema lo que usted dice es verdad Ricardo primero hay que entender que la vocación de un decente es algo tan importante porque son como los segundos padres en constituirse y lo que usted dice es verdad primero hay que sincerar las cifras ¿Cuántos son de los casos que fueron por ejemplo buscados para determinar una justicia? Si solamente hemos visto que se solapó o se escondió más de mil casos de abuso sexual en centros educativos algo estaba pasando en algún momento yo hablaba con un periodista y él me decía es impresionante saber la cantidad de videos que se encontraron videos de estos menores en las escuelas educativas que era obviamente manejado inclusive por una posible red de prostitución infantil imagínese usted en las aulas de centros educativos entonces la primera pregunta es la capacidad que tiene el docente realmente son personas que llegan para esa visión o es porque llegaron a ocupar la posibilidad de reemplazar a tal docente y nunca tuvo un análisis correspondiente segundo hay muchos hay muchas denuncias pero no se ha logrado hacer justicia o por temor o por represarias inclusive hay casos y yo le digo claramente cerca de de mi provincia y yo le digo porque mi madre es docente y yo conozco esta durabilidad los maestros tienen claramente que identificar también cuál es la respuesta de los niños dentro de su aula ahí tú puedes analizar el comportamiento de un niño por eso es importante justamente que los DC tengan personas profesionales y alerten de este tema hace poco ayer hablaba por ejemplo con una funcionaria del DC del Cantón Espíndola imagínese usted brevemente nada más asambleista porque ya nos vamos a la pausa brevemente por favor concluya ya entonces ella me decía que un niño estaba a punto de suicidarse y en el momento de alertar a la autoridad al distrital dicen que no tienen tiempo para poder asistir al niño entonces no son personas comprometidas no son personas que entienden que realmente una vida corre peligro y eso es justamente lo que decía el asambleísta Salgado el eje principal de esta norma es el velar por los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes con un sistema de protección vigilando a los profesionales que lleguen a ser parte de este sistema y también dando cifras claras al ministerio de educación y por ende cruzar con datos claros de la fiscalía y buscar de alguna manera el poder dar educación sexual a los niños capacitación a los maestros y a los padres de familia porque es algo recurrente que se tiene que manejar con toda la responsabilidad claro que sí asambleístas no sé si tiene algún criterio que agregar brevemente asambleísta Silvia Salgado sobre este punto o nos vamos ya a una pausa rápidamente sobre lo dicho de hecho nosotros tenemos que abordarlo también como un problema estructural de la sociedad mire es alarmante y es realmente conmovedor saber lo que ha pasado y se ha develado en los últimos tiempos pero eso no quiere decir que es de los últimos tiempos o que es a lo mejor la responsabilidad o va a radicar la solución en una ley es un problema estructural es un sistema patriarcal que genera violencia especialmente contra nuestras niñas es un problema en donde la mayoría de casos se den la familia por lo tanto esta es la corresponsabilidad de todos la obligación de la denuncia para acabar con esto de la naturalización es natural no es cierto que se dé esta violencia en las colegios es natural que no se denuncie que se tape es natural de cuidarnos de lo que dirá la sociedad entonces mire esto va más allá de una ley es identificar que hay un problema estructural y la responsabilidad es del sistema educativo del sistema judicial para combatir la impunidad y de mecanismos para como se decía acá de prevenir porque no es cuántos casos más se denuncian y cuántos más casos o sentencia salga sino evitar prevenir esa es la seguridad que quisiéramos dar muy bien asambleístas nos vamos a una pausa cuando regresemos continuaremos dialogando sobre este proyecto de reformas a la ley orgánica de educación intercultural y hablaremos también sobre la denominada nueva normalidad la educación virtual que nos ha puesto ahora al ecuador en vigencia toda vez que existe esta emergencia sanitaria sigan con nosotros amigas y amigos esto es tercer debate tercer debate modalidad virtual tercer debate modalidad virtual siga tercer debate por televisión legislativa canal 42 en Pichincha canal 22 en Guayas canal 27 en Azuay y canal 45 en Manaví la radio de la asamblea nacional en todo el país en facebook por tv legislativa y en la web en vivo punto asambleanacional punto gov punto es bien amigas y amigos gracias por continuar con nosotros esto es tercer debate conversamos con las asambleístas silvia salgado y yanine cruz respecto del proyecto de reformas a la ley orgánica de educación intercultural asambleista yanine cruz voy a empezar con usted ahora este segundo bloque la nueva normalidad hablábamos respecto de la educación virtual es la que nos ha puesto ahora en vigencia esta emergencia sanitaria como se busca normar este sistema de educación virtual que lo vivimos ahora ya desde este mes desde el mes de septiembre que arrancó que arrancó este ciclo este año activo acá en la sierra bueno primero nos llama la atención la falta de sinceridad de las cifras por parte del ministerio de educación en el año 2019 al 2020 aproximadamente se inscribieron un millón 900 mil estudiantes de los cuales el 75% son de instituciones fiscales el restante sería el 26% en establecimientos particulares y fiscomisionales entre otros ahora la comparación para este año del 2020 al 2021 según declaraciones de la ministra de educación en la inauguración del año lectivo se registra un millón 800 mil estudiantes es decir 100 mil estudiantes menos de lo que se puede identificar con el periodo anterior la pregunta primero que nos hacemos es qué está pasando con estos niños sus derechos están siendo vulnerados cuáles son los porcentajes realmente de la deserción oficial de nuestros niños niños o adolescentes y qué ha hecho el gobierno para poder apalear o sobrellevar las clases frente a esto decirle que nadie estuvo preparado y entendemos la importancia de mantener tanto a los docentes como capacitados como el vínculo con nuestros niños pero la realidad realmente es alarmante porque dentro de las cifras justamente que se habla casi en el INEC en las cifras oficiales del 2018 señala que solamente el 16% del sector rural tiene acceso a internet entonces cómo podemos hablar de un de un sistema de educación que puede garantizar la participación real de los de nuestros niños niños y jóvenes ahora la dura realidad ahora es que no ni siquiera se puede pagar a tiempo el sueldo al magisterio muchos maestros no tienen para poder actualizar la base de datos no tienen para poder manejar un internet mucho más amplio que les permita dar clases y lo más complicado los docentes están realmente amigables con estas plataformas como el Zoom basta tener una plataforma con el Zoom cuántas son las horas idóneas para que nuestros niños estén al frente de una pantalla a pesar que el ministerio de educación acaba de sacar un comunicado que lo máximo son dos horas simplemente decirle que la realidad no es la real por ponerle un caso una maestra señalaba que el primer día de clases inició dando clases virtuales con doce niños de los cuales después de diez minutos quedaron solamente dos se les caía el internet los papás no tenían un dispositivo entonces no es una realidad que está acoplada a pesar de que nuestro país es uno de los países con mayor acceso a la tecnología la ministra ha llegado a señalar que hay proyectos de ayuda social para poder compartir dispositivos y que puedan sobrellevar nuestros jóvenes yo creo que son suficientes tal vez para nada no para nada porque no se basa en entregar un dispositivo sino cómo cómo será el mecanismo y el aprendizaje yo me doy cuenta inclusive que hay muchas falencias para poder de los maestros ingresar a las plataformas realmente no estuvimos preparados para este salto tecnológico y es ahí donde claramente nosotros entendemos que por ejemplo en el sector rural la realidad es mucho más complicada una de cada cinco personas accede internet por ejemplo en los infocentros la disposición fue eliminar los casi 900 infocentros proyecto que ha sido obviamente suspendido por decisiones administrativas se dijo que se iba a retomar esta iniciativa de eliminar los infocentros a propósito ustedes qué información lograron recabar por parte del ministerio de telecomunicaciones así brevemente yo presenté yo presenté una reforma a la ley de telecomunicaciones justamente donde se mantenga los 900 infocentros pero también donde se obligue a grandes empresas como claro y como CNT y como Movistar poder tener primero la responsabilidad social con el país y que pueda dar a todo el rincón obviamente del país la posibilidad de acceder a internet y segundo los convenios que tienen que realizar con algunas ONG o embajadas para poder sobrellevar sé que inclusive el ministerio está a punto de entregar unas 200 mil tablets no sé si esto es suficiente porque no sabemos si tiene un dispositivo y no tiene internet qué va a pasar pero la gran pregunta es los niños que no pudieron acceder y son niños que están siendo violentados en su derecho a la educación qué va a pasar con ellos en un futuro entonces yo creo que la realidad nos hace acoplar a que este tiempo sería interesante de buscar una alternativa porque regresar a la nueva normalidad entre comillas será buscar inclusive mayor recurso para la infraestructura porque ya no va a haber la misma cantidad de niños en centros educativos por el distanciamiento y esto nos obliga a repensar una vez más en que la educación tiene que ser uno de los ejes transversales para poder reinventarnos la posibilidad de acceder a la mayoría pues de jóvenes niños con mejores condiciones y en esa misma línea asambleísta Silvia Salgado desde la Comisión de Educación y en el marco del proyecto de reforma la Ley Orgánica de Educación Intercultural cómo han visto esta nueva realidad se habla de la entrega de dispositivos electrónicos y no son suficientes qué pasa con hogares en donde tienen tres cuatro niños estudiando y apenas un celular y muchas de las veces en la zona rural se dice que no hay una buena señal de internet lastimosamente y hay que decirlo lastimosamente en el Ecuador hay niños que se les han ingeniado para ubicar una casa sobre un árbol para ver si es que tienen una buena señal de internet esa es la realidad del Ecuador esa es la realidad que se ha develado en esta pandemia pero también ha revelado el hecho de que tenemos un sistema nacional de educación que está lejos de la tecnología lejos del avance de la ciencia imagínese usted de hecho una de las cosas o sea que nos ha permitido saber el acceso o la cobertura de internet es esta referencia de cuántos niños están en situación de deserción escolar que yo creo que es un subregistro son muchos más son muchos más de los 90 mil o de los de los 100 mil y una de las causas es precisamente la cobertura de internet pero también hay que ver las formas de acceso porque en las formas de acceso a través de si es que es una oferta pública tiene unas condiciones si es que tiene una oferta privada de las formas de acceso es otra los dispositivos el acceso a adquirir los dispositivos porque muchas veces hay cobertura pero no hay condiciones económicas para adquirir los dispositivos y el otro es las habilidades las capacidades justamente para el manejo y para el manejo de las plataformas el manejo de las herramientas y no solamente de los niños sino de padres de familia de los propios docentes entonces es un es un problema complejo no es la salida el que en plena circunstancia en donde se ha evidenciado precisamente esta brecha tecnológica acabar con el no diría que es el mecanismo más eficiente esto de los infocentros pero al menos es una alternativa que tiene su acceso público porque los otros son privados y tampoco es solución cuando se nos dice que se ha hecho gestiones para que los niños accedan a paquetes de minutos de internet a 5 dólares estamos dejando de cumplir con ese precepto constitucional de la gratuidad entonces mire usted a lo que estamos abocando por eso es que asambleista Silvia Salgado hubo un un análisis al interior de una de las comisiones legislativas en donde se tomó precisamente este anuncio efectuado por el presidente de la república hace pocos días en donde dijo que los niños pueden acceder a una tarjeta de internet por 6 horas cuyo valor es de 5 dólares de acuerdo al mes llegan a ser 100 dólares para un ciudadano cuyo sueldo básico o más bien cuyo cuyos ingresos no llegan a ser superiores a un sueldo básico destinar 100 dólares para una tarjeta es así y aquí viene mi pregunta Ricardo el análisis que hace usted llega cuantificando y por un niño por dos niños por tres niños realmente es privatizar la educación y aquí asambleísta Silvia Salgado si me permite entonces y esta pregunta también se la voy a transmitir a usted asambleísta Yanine Cruz su respuesta brevemente asambleísta Silvia Salgado esta reforma a la ley orgánica de educación intercultural ¿cómo garantiza la gratuidad de la educación que está consagrada en la constitución de la república? es que la reforma tiene que justamente garantizarse que el acceso al internet sea un servicio público y gratuito para que pueda garantizarse la gratuidad a la educación ¿cómo lo hará la ley? esa tiene que ser responsabilidad y tiene que haber el presupuesto asignado en este caso devuelto al menos los recortes para garantizarlo porque si no vamos a crear situaciones de ciudadanos de primera ciudadanos de segunda ciudadanos que tienen acceso a la educación y ciudadanos que simplemente contabilizamos no se han matriculado 100.000 y eso realmente es una vulneración de derechos de la constitución y tiene que haber responsabilidades al menos en la norma nosotros tenemos que garantizar de que esta sea una obligación del estado generarlo como servicio público gratuito y encargado de superar estas brechas para garantizar el derecho a la educación de calidad gratuita y para todos dice ¿no? así dice la constitución y las prioridades tienen que ser esas las prioridades tienen que ser esas es lo que señala la constitución de la república del ecuador aprobada en el 2008 y ratificada en un referéndum asambleísta Janine Cruz ¿cómo se garantiza la gratuidad de la educación que está insistimos consagrado en la carta magna? bueno lamentablemente no ha pasado cumplir este sueño de la gratuidad en calidad primero cuando lo público debería ser mejor inclusive que lo privado porque es costeado por todos los ciudadanos segundo definitivamente se tiene que modernizar la legislación educativa permitiendo una modalidad de educación virtual para niños esta diversificación de modalidad de enseñanza debe pues ser establecida en la legislación no basta con contar con una computadora o un programa como el Zoom se requiere establecer tiempos de exposición en la pantalla y lo que yo decía una metodología de enseñanza docentes capacitados entre otros temas aquí el único responsable tiene que ser pues el Estado la empresa privada para ampliar su cobertura como lo había hecho referencia a dos grandes empresas que facturan millones de millones en el país gracias a luz obviamente de este servicio pagado por ecuatorianos ahí es la responsabilidad que se tiene que vigilar bajar los costos de dispositivos tecnológicos financiar proyectos para la accesibilidad del Internet a los sectores de escasos recursos económicos y recordemos que el acceso al Internet Ricardo es un derecho humano bajo esa premisa claro se debe ser claro en la normativa y debe ser satisfecho de manera progresiva del Estado quien es el responsable de garantizar obviamente este derecho de las personas de nuestros niños en ese marco nosotros hemos visto la necesidad de acoplar tanto la reforma de telecomunicaciones como la reforma a la LOEI el que se reconozca por ejemplo la modalidad virtual no significa que la modalidad presencial sea la principal a la que el Estado debe dar prioridad pues garantizar la accesibilidad a todos los niños y niñas adolescentes sin diferencia económica social o de otra índole pero para esto hay que sincerarnos hay que ver realmente en qué se está invirtiendo en el sector educativo lo que decía Silvia es verdad no hemos estado preparados para el ámbito tecnológico entonces qué ha pasado con la formación de docentes de capacitación a los docentes no ha servido para enfrentarnos a estos retos yo creo que hay que repensar reconstruirnos y presentar alternativas para volver pues obviamente a reconstruir un sistema de educación de calidad uno de los aspectos que usted había mencionado asambleísta Cruz es el acceso a los aparatos tecnológicos a inicios del mes de septiembre se registró un repunte en la venta precisamente de las computadoras de las tablets hasta de los mismos teléfonos celulares esto se pudo observar en ciudades como Quito Guayaquil Cuenca pero qué pasa en ciudades o en poblaciones en donde efectivamente el ingreso per cápita de una familia no supera siquiera el salario básico unificado efectivamente la realidad no es igual en todos los casos inclusive yo le digo quienes tenemos la posibilidad de ver la realidad en el sector urbano ha sido duro muchos padres de familia han perdido la posibilidad laboral lo que ocasiona obviamente que los papás reduzcan la posibilidad de enseñanza a los niños no contar con dispositivos y un internet de calidad esto Ricardo yo creo que hay que ser claros estamos engañándole al país cuando le decimos que estamos sobrellevando el sistema educativo es falso vendrán meses donde podamos repensar en la posibilidad de que nuestros niños vuelvan a la normalidad entre comillas pero ya con una visión clara sobre los retos que hay que enfrentar al sistema educativo pasando desde una capacitación al docente a saber inculcar un manejo responsable de la tecnología a nuestros niños pero lamentablemente la realidad la inequidad está a la vista usted hace poco hacía referencia a que hay niños subidos en alguna montaña o en algunos árboles no necesitamos ir al sector rural apenas el 16% de cobertura del sector rural tienen acceso a internet ¿qué va a pasar con estos niños? ellos no cuentan realmente para el país ellos no tienen derecho entonces son temas que hay que poner a trabajar en una política real de acceso al internet hoy consagrado como un derecho muy bien vamos centrándonos ahora respecto del trabajo minucioso detallado que también llevó adelante la comisión y entiendo que al interior se conformaron varias subcomisiones legislativas que trataron temas específicos y uno de ellos fue la educación o más bien resarcir los derechos para los educadores comunitarios se aprobó ya la inclusión de una disposición transitoria voy a empezar por usted asambleísta Silvia Salgado para que nos detalle en qué consiste y también bueno buscaremos ya la respuesta a la visión por parte de la asambleísta Janine Cruz empiezo por usted asambleísta Salgado si la ley también va a topar temas de reparación de derechos porque en estas circunstancias o sea no se puede seguir negando la posibilidad que más de 12 mil maestros en este momento ex-docentes hablemos así denominados maestros comunitarios fueron asignados funciones dentro del sistema educativo funciones de bibliotecarios de ayudantes de aula de alfabetizadores de docentes de estos centros artesanales fueron asignados funciones horarios sin embargo a cambio de ello recibían una bonificación obviamente por ley la ley 122 pero no eran reconocidos en su derecho a la seguridad social eso es lo fundamental reparar esa vulneración de derechos que el estado le correspondía reconocer hace más de 30 años muchos de ellos 20 años otros 12 años otros respecto de que están esperando que se ejecuten glosas que se ejecuten títulos de créditos ya emitidos por la seguridad social y que se encontraron bloqueados en estos años para que sean reconocidos en sus derechos el ministerio de educación es el deudor hablemos así al seguro social de los aportes de los llamados maestros comunitarios o maestros o docentes populares maestros comunitarios populares y lo que nosotros pretendemos es en esta reforma que en 90 días se ejecuten esas glosas se ejecuten esos títulos de crédito y a quienes no tienen aún estos trámites se inician a efectos de que sean reparados porque para nosotros es una vulneración de derechos en este caso están 12 mil más o menos a la espera 12 mil docentes son los que están a la espera de que sus derechos sean resarcidos desde que año nosotros tenemos un informe del propio ministerio de educación de que serían más de 30 mil más de 30 mil desde 20 años atrás pero básicamente nosotros contamos y estamos impulsando también que se transparente este catastro de cuántos son tenemos otro catastro de información dados por los propios maestros comunitarios que estiman serían 12 mil pero dadas la información por el ministerio de educación sería más de 30 mil asambleísta Janine Cruz a cuánto ascendería el monto para resarcir estos derechos en general para alrededor de estos 12 mil docentes comunitarios bueno se habla aproximadamente de 20 millones de dólares realmente la falta de norma ha hecho que permita garantizar ese reconocimiento a este derecho nosotros aquí estamos claramente dándole la posibilidad y la obligación al instituto ecuatoriano de seguridad social para que impulse las acciones de cobro que correspondan a garantizar y hacer efectivo el derecho de seguridad social de los compañeros educadores comunitarios que estuvieron regulados me parece que es en la ley número 122 publicada en el año 96 y frente a esto pues nosotros hemos visto una salida y dentro de la comisión de educación se analizó bajo el artículo 226 de la constitución del quehacer del ministerio de finanzas y el plazo como lo señalaba el asambleísta Salgado la prórroga de hasta 90 días para que ellos puedan cancelar en este caso las glosas ejecutoriadas y los títulos de crédito que contengan obligaciones de aportes y fondos de reserva entonces esto yo creo que ha sido realmente interesante porque se puede consagrar el respeto a un justo derecho de acceder pues a la seguridad social 20 millones de dólares y el ministerio de finanzas debería entregar esos recursos en un plazo de 90 días como garantizar de que en efecto en ese plazo de tiempo el ministerio de finanzas otorgará los recursos a propósito de la coyuntura el consejo nacional electoral está solicitando los recursos para llevar adelante las elecciones del próximo año y hasta el momento no lo ha hecho el ministerio de finanzas tal es así que ya se anuncian acciones por parte del CNE bueno nosotros estamos en la ley asegurando precisamente de que haya una exigibilidad puede haber convenios de pago por ejemplo se puede hacer estos convenios de purga de mora para evitar inclusive los intereses pero se tiene que llegar a una salida porque esto no se trata simplemente de cumplir los derechos cuando hay dinero y cuando tenemos problemas o sea postergarlos hay que priorizar o sea cuando hay vulneración de derechos la prioridad la tienen que dar las propias autoridades por exigencia constitucional ya decía Janine esto es un tema de la constitución es derecho consagrado en la constitución en instrumentos internacionales en la propia ley de seguridad social entonces lo que ha habido es una resistencia a reconocer este derecho se ha naturalizado la vulneración de derechos y por eso es que nosotros decimos esto no puede ir más allá de 90 días en donde se realice un convenio de pago una calendarización mire si o sea la seguridad social hay muchos deudores pero nosotros empezamos diciendo se tiene que reconocer el derecho que ahora es negado que ahora se hace caso omiso que ahora se desconoce entonces esto tiene la obligación y el objetivo de reparar ese derecho reconociendo reconociendo primero la obligación que tiene en este caso el ministerio de educación y la obligación del seguro de cobrar porque lo que también tenemos que visibilizar es que el seguro no puede hacer otra cosa que exigir el cobro y para eso tiene coactivas tiene capacidad inclusive de como dice la ley de seguridad social de bloquear fondos a través de la contraloría y de cumplir sentencias porque aquí hay sentencia de la corte constitucional de la corte nacional entonces no se puede seguir postergando estos temas ok asambleista janine cruz para cerrar este capítulo nada más para entrar ya en las conclusiones como garantizar de que no suceda lo que hasta meses anteriores se registró con los maestros jubilados asamblea nacional conformó una comisión ocasional para que se lleguen a cancelar los haberes de los maestros jubilados lamentablemente quien encabezaba esa protesta falleció hace pocos meses y ahora nuevamente se registran incumplimientos con esos pagos asambleista cruz bueno obviamente la situación económica ha alargado la posibilidad de cumplir un acuerdo que fue realizado inclusive con varias autoridades entre ellos el ministerio de labores el ministerio de finanzas la propia comisión de jubilados que la preside el asambleísta castanier nosotros hemos estado en constantes reuniones con los diferentes jubilados en este caso pues yo tengo que hablarlo como del sector sur ellos están inclusive en volver a tomar medidas drásticas realmente la situación de ellos es muy complicada no les importa la pandemia pero ellos saben que es necesario poder hacer para no dejarles quizás con la picardía como ellos señalan lo que decía Silvia es verdad no se trata de tener solamente derechos cuando hay un presupuesto esto ya estaba estipulado es la norma la que se tiene que respetar pero bajo esto la gran pregunta que yo me hago es si realmente hubo un destino responsable de los recursos de las instituciones públicas yo estaba analizando el observatorio de contratación pública y por lo menos los dos primeros meses de la pandemia Ricardo yo me di cuenta de que muchos contratos no estaban siendo vigilados y estaban siendo utilizados en lo que no era importante entonces de alguna manera el ministro de finanzas no puede justificar y lavarse las manos cuando solamente en esta pandemia hemos visto que instituciones públicas aproximadamente casi de 300 millones hablemos de presupuesto que se invirtió por poner un ejemplo inmobiliar por ejemplo era más importante para ellos contratar un monitoreo de medios de la institución en vez de eso priorizar como por ejemplo contratar bienes de seguros para los bienes inmuebles de inmobiliar cuando sabíamos que ese presupuesto tranquilamente pudo destinarse para lo prioritario que era la salud para el tema educativo y también contemplar el pago de las jubilaciones a muchos de las personas de la tercera edad inclusive la muerte de Afonso Llanes tiene que servir inclusive para reivindicar y que no jueguen con la vida de las personas llama mucho la atención que al inicio de la pandemia se hayan efectuado contratos y que no hayan tenido vigencia llama bastante la atención asambleístas bueno finalmente entramos ya al cierre de este programa vamos en etapa ya de conclusiones eso por usted asambleísta Janine Cruz brevemente en 30 segundos por favor expectativas respecto de lo que será ya este informe para segundo debate del proyecto de reforma a la LOEI bueno me parece que es importante que hay una solución a la preocupación sobre el proceso de escalafón al docente primero hemos propuesto la eliminación de las trabas burocráticas como lo había señalado para su ascenso de cada uno de los maestros el cambio del cálculo para un sueldo justo además de un cambio para el proceso de sectorización hablamos aquí de un sistema de prevención de la violencia escolar en el caso de los circuitos hay que eliminarlos y reformarlos desde como lo estamos haciendo otro problema pues que acabamos de abordar es el tema de los maestros comunitarios y para finalizar en este caso nosotros tenemos que ser sinceros con el país en tema de salud y educación no podemos afectar a nadie que el gobierno debe dotar de manera urgente los recursos necesarios para poder dar apoyo al tema tecnológico internet gratuito a los estudiantes nosotros sabemos que es importante devolver el presupuesto que recortó lamentablemente la educación y poder garantizar condiciones mínimas para cuando sea necesario el retorno a las aulas ya que usted sabe que no se puede comparar o reemplazar ese contacto de las aulas el docente y nuestros niños claro que sí gracias asambleísta Janine Cruz legisladora Silvia Salgado igual brevemente en 30 segundos conclusiones respecto de lo que será este informe que se prevé se lo entregue en los próximos días por parte de la Comisión de Educación insistir el universo de actores involucrados en un sistema de educación nacional es importante por lo tanto tiene que tener prioridades repito cuatro millones y medio de estudiantes 150 mil docentes padres de familia es casi diría yo más de la mitad de la población pendientes de un sistema nacional de educación esa es la relevancia primero que tenemos que hacer y segundo por más esfuerzos que nosotros hagamos en la norma de sobre la calidad sobre el número de docentes sobre el escalafón sobre la contratación de personal especializado sobre medidas de seguridad si sigue la política agresiva esto de los recortes del presupuesto realmente daremos cuenta de que caeremos en una vulnerabilidad de derechos y no podremos no podemos a lo mejor cumplir las expectativas y los desafíos que son muchos y que dicen mucho de un país que no da importancia a la educación 900 millones de recortes de dólares significa el recorte último hecho a la educación nosotros tenemos que también hacer un esfuerzo para retrotraer o para recuperar al menos ese recorte para establecer prioridades en la nueva normalidad de la educación en el país muchas gracias hay fecha ya para la entrega de ese informe definitivo o todavía nosotros esperamos que no nos haga no no se no se acabe el periodo sin haber aprobado la ley porque sería injusto cuatro años trabajar y no dar al país una ley nosotros aspiramos hasta diciembre diciembre la fecha tope muy bien asambleístas les agradezco gracias asambleísta Janine Cruz asambleísta Silvia Salgado por estar con nosotros gracias amigas y amigos como siempre desde donde nos miren desde donde nos escuchen sacarán sus conclusiones esto fue tercer debate modalidad virtual gracias tercer debate modalidad virtual